Una nueva Honduras nace ya, una Honduras en solidaridad. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Que sepa el mundo sin temor, que hoy forjamos nuestra vida mejor. Un nuevo camino. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Este es el tiempo de una vida mejor. Es por Honduras que vamos a luchar. Es por Honduras. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. A continuación, el Gobierno de la República, con un importante mensaje al pueblo hondureño.